¿Así estaba? No, no estaba. ¿Se dan cuenta? Pero bueno. Es el usuario de la voz del despejo. ¿Se dan cuenta? No lees bien. Señores, vamos a continuar porque ahora sí llegamos a la polémica. Candela, candela. ¿Por qué? Dele magrita a usted. Yo. Las siete, señora. Ok, señora. Y es que... Alejandro Rey afirma que el artista Paola Farías no dañó su matrimonio y que él está soltero. Además, además, señores, además, antes de que la señora Ganchoso diga algo. Él dice que va a tomar acciones legales para quienes insistan en dañar su imagen. Ridiculeces, vamos a verlo. Uy, yocito lindo. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Rey y hoy, lunes 2 de septiembre, he decidido hacer este video. Estoy aquí junto al estudio jurídico que me está representando. La verdad, ustedes saben, en canales de televisión, en páginas, en redes sociales, están que me hacen pedazos por motivos de chismes y se están metiendo en mi vida privada. Yo no voy a permitir que esto siga, que este circo siga. Cuando han querido hacerme entrevistas, yo he decidido, como artista, no cerrarle las puertas y hablar. Pero he decidido hacer este video porque aquí no podrán editar lo que estoy hablando. Yo lo único que quiero es dirigirme ante todos ustedes, para que no crean lo que se dice ahí. Que mensajes de mi ex, que Paola se ha metido en una relación. Eso es mentira. Yo primero soy soltero, no soy casado, soy divorciado hace más de 10 años. Tengo una hija así, pero no tiene nada que ver con esto, con lo que se está involucrando a Paola. Ella es una dama y a ella no le pueden deshonrar su nombre. Es una mujer trabajadora, es una artista que merece respeto. Es una mujer que se ha ganado su nombre y yo no voy a permitir que pase esto. Yo me dirijo ante todos ustedes que paren esto porque, primero, están hablando puras mentiras. Segundo, nunca, nunca los medios de comunicación tratan de hablar del artista nacional lo bueno que se hace. Cuando Billboard hace unos meses me publicó, cuando estoy ahora en México, toda la música que estoy haciendo, cuando he sido compositor de artistas fuera como de Nuria Fergó. Nunca hablan de eso. Ahí sí los medios al artista nacional no lo apoyan en nada. Por eso la industria musical está hecho pedazos. Pero cuando uno comete algo, o está trabajando, o está haciendo algo, ahí sí lo involucran. Bueno, ¿saben qué? Es un temita bastante complicado el poder dar un comentario porque no he vivido aquí todo lo que se ha venido suscitando de esta no relación, la vinculación que se ha hecho. Yo lo único que creo es que el caballero tendría que haber desde el principio negado o aceptado cualquier tipo de entrevista porque sabían que era directamente para la vinculación con la artista. Entonces, si yo voy a negar algo o simplemente no quiero hablar del tema, pues no acepto la entrevista para no dejar cabos sueltos, no tener que negar, no tener que afirmar, no tener que hacer nada. Simplemente hacer como que no pasa nada y así nadie sale dañado ni perjudicado. Veía comentarios en otros programas de Farándula, que de hecho fue usted mismo, mi querida compañera, que ya lo dijo en la mañana, que sí, están usando esto y sí siento que es para dañar la imagen de la otra persona. Sabemos bien claro que hay periodistas y periodistas que mientras no tengan una buena relación con el talento, lo que van a hacer es darle y darle y darle y darle a título personal, no de manera profesional ni ética. Entonces, aquí podemos ver claramente que no existe una buena relación, así como en su momento hubo con la señora Ríos, actualmente es con la señora Farías, con quien no tiene una buena comunicación, no tiene una buena relación, entonces va a tratar de atacarla por donde exista, porque eso no es profesionalismo, eso no es un trabajo de un periodista, de ir, sacar la información y vender, no. Eso es incomodar al talento, porque vi que lo habían invitado en vivo, creo que a promocionar su tema musical, y le sacaron el video atrás, y dime qué es esto, pero qué es esto, o sea, le estás negando. Entonces, ya es un tipo de acoso. Yo sí creo que hay límites. Está bien dar su opinión y su percepción del tema, y es lo que usted crea, pero no quiere decir que sea la verdad. Entonces, dejas al público confundido. Si existió o no existió algo entre los dos, es problema de los dos. Si quieren decirlo o no quieren decirlo, es problema de ellos. Me parece bien, en el caso del señor, que se quieran tomar acciones legales, pero, repito, desde el primer momento, él debió poner un pare, él no debió aceptar ninguna entrevista, porque como caballero, si no voy a hablar de un tema, entonces no le doy a la gente la cabida, para que ellos especulen y hablen. Discrepo con usted. Discrepó conmigo. A ver, que se llegue hasta una demanda, ¿por qué vienen? Yo en algo estoy de acuerdo, en que obviamente hay una fijación con la señora Paula Farías, y por ende, como Paula es una persona muy mediática, por su trabajo, y él se supone que la están vinculando con ese señor Rey, obviamente tienen una fijación con Paula, pero también va de lado el señor Rey, ¿no? Porque es con él, con quien se supone que está saliendo. Pero si el señor Rey no hubiese publicado nada, no hubiesen subido nada a su Instagram, porque ustedes mismos le dan la comidilla a la gente de un canal, en lo que no estoy de acuerdo, que se diga que ustedes tienen una relación, bueno, no es así, pero llegar hasta una demanda, que entonces usted es mojigato, señor, porque usted mismo genera las imágenes, el romanticismo, que cada quien tiene su percepción. Si los hackers tienen la percepción de que usted tiene una relación con Paula, es su percepción, no es la verdad, pero de ahí una demanda. Si a usted no le gusta, es fácil, no haga pública ese tipo de cosas, pero si usted mismo hace pública y están en el jueguito, en el tira y jale, ¿por qué vamos a hablar de una demanda, pues? O sea, me parece ilógico. Entonces es mojigato. Es más, diría yo que usted es tan robacámara que esta demanda, supuesta demanda, que estoy segura que no va a llegar a nada, y espero este programa se quede grabado, porque cuando no llegue a nada se lo voy a sacar. Hasta aquí llegó la demanda. Porque les encanta hacer show a todo el mundo, de mando, de mando, de mando, para andar en los programas y en las cámaras y que todo el mundo los entreviste. Porque son unos mojigatos, tiran la carnecita y después no quieren que se les diga nada. Entonces es de qué estamos hablando. O sea, demande cuando a usted le hayan hecho algo que usted nunca le había publicado, pero usted mismo, cuando lo invitaron, fue a sentarse allá. Y usted no es un niño que no sabe cómo se manejan los hackers, que es un programa de farándula, y que saben que nosotros sí podemos decirle, venga, cante, como nosotros también lo hemos hecho, pero no nos hagamos los mojigatos. Pues siempre sentamos a un artista aquí, pero ¿qué sacamos al final? Algo que genere polémica. Y si al señor se lo vinculaba ya con la señora Paola Farías, y él aceptó, él sabía que le iban a preguntar de Paola. Era obvio que lo iban a hacer. Entonces ahora nos quejamos de qué estamos hablando. Por eso es que digo, me parece una ridiculez esta demanda. ¿Sabes qué, compañera? La apoyo en todo lo que dice. Está molesta, está bravísima. Todavía no entendí en qué discrepo con Mayra si dijeron... Porque ella dijo que estaba de acuerdo. Ella dijo que estaba de acuerdo con la demanda, y ella dijo que no estaba de acuerdo con la demanda. A ver, hay una gran verdad, chicas. Lo único también que me gustó es que dejó claro que Paola Farías, de ser cierto, ojo, de ser cierto... La deja como una dama, eso está bien. Exacto. De ser cierto, esta locura que está en redes sociales, pues el señor tiene 10 años solteros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Paola Farías no se metió en ninguna relación. En todo caso, supuestamente, al parecer que esté saliendo con el señor Rey. Que ya aclararon los dos que no es así. No podemos decir qué es lo que está. Y por esa parte, el público que le gusta meter el dedo en la llaga, no tiene mujeres. Si está saliendo con él o no, no se mete en ningún tipo de relación. Ahora, como bien lo hizo usted, compañera, cuando los hackers invitan a un artista a cantar, este hombre yo no lo he visto ni en pelea de perro. No, no, sí tienen buena música. Pero en la actualidad, ¿cuándo has visto hablar en la actualidad del señor Rey? Se habla de él porque ahorita está saliendo con Paola, pero sí es conocido en el medio y sí es un buen artista. Eso no se lo podemos quitar. Pero lo que te quiero decir es, mi querida Jomaira, que cuando a ti te invitan a un programa, tú sabes a lo que vas. Correcto. Lo acabas de decir tú. Él sabía perfectamente que los hackers no le invitan a lo que está por su música, sino para meter el dedo en la llaga sobre el tema de Paola Faría. Entonces, y él sonriendo, porque a mí se me parece que roba cámara. Él es muy tipo Viraliledo, la productora. Le encanta salir en cámara. Entonces, cuando a ti te gusta la payasada, te gusta vivir del drama, ¿ok? ¿Cómo tú vas a salir con que vas a demandar? ¿Cómo tú vas a salir con que vas a demandar? Eso es algo que no tiene lógica. Oh, y yo reitero mi comentario con referente a ayer, si no me equivoco, sí, justamente que hablamos del tema. A mí sí me parece que el asito se le está yendo la mano con el tema de Paola Faría. Es una fijación bastante fuerte que tiene con... O tal vez le gusta la férmina. No creo ya. O sea, de que sea, ellos han pasado una línea que de verdad, si ya tienen, de las dos personas que te dicen, no tenemos una relación, ellos ya tienen que quedarse con eso. Y parar y no tratar de dañar la imagen de Paulita, que hasta ahora ha llevado una carrera muy limpia y cuando ha tenido una pareja lo ha dicho. Y si ella ahora dice que no es así, pues nos tenemos que quedar con esa información. No es así. Pero de ahí a que venga con esta ridiculez, el señor Rey, si de verdad que ya... Oye, pero a ver, si le acusan... Es tipo mi primo Toledo, con abogados de lado a lado. Pero a ver, es que si le acusan de que ella se metió en un matrimonio, ¿cómo no? No, él no está haciendo la demanda porque entonces la tendría que hacer Paola, no ella, no él. O sea, él le está diciendo que es por los medios que hablan de él. Si siguen por el tema, esa es la demanda que él quiere poner, la denuncia. Pero asumo yo que por qué lo están dejando mal parado porque están diciendo que le engañó a la mujer con Paola. No, no, él le está diciendo porque se dice y se habla de que se está con Paola o no está y todo. Demande, mi hijo, demanda. Si tiene plata, demanda. Como dijera, ¿cómo ustedes, chicas, que el papel aguanta todo? Sí, ridículo. Dime dónde está un proceso que sí haya dicho este. Solo el de Soraya, hace años que sacó como 40 mil dólares a Paloma. Nadie más. En la salida me van a comer. Pero ya te gastaste, esa pierna es más. Pero es verdad. Si todo pasa a ti, chicas. Está igualita a este señor. Están hablando del señor Raikoto y se metió viralizado y se mete a todas partes. ¿De aquí? Ya se acabaron eso, por eso. Pero eso pasa, chicas. Eso pasa cuando la persona que roba cámaras se le nota que la persona...